en este caso costillas con patatas a ver un consejo cuando vais a hacer este guiso pedir no pides costillas pedir punta de costilla porque como veis es mucho más carnosa tiene más carne y así nos pegamos menos a la hora de comernos las ingredientes medio kilo de costillas dos patatas hermosas dos dientes de ajo aquí tengo una mezcla de hierbas albahaca tomillo romero estragón para darle sabor a campo al guiso una cebolleta pimiento verde pimiento rojo un tomate no es que sea verde es que es de los tomates kumatu una zanahoria y el otro día hicimos crema de verduras y este es el caldo resultante resultante de la crema no tiréis porque lo comimos ayer está perfecto para cocinar hoy no utiliza caldo de brick vamos a utilizar este caldito por supuesto aceite y vamos a pasar a salpimentar las costillas bueno hemos puesto la sartén al fuego agregamos aceite mientras se nos calienta el aceite salpimentamos el ajo la cebolla y la zanahoria ahora que ya se ha mochado un poquito la cebollita de la zanahoria agregamos los pimientos llegados a este punto muchos diréis ¿quiere poco aceite? pero en vez de echarle más aceite para que no quede muy grasiento le agregamos un poquito de caldo tapamos y cuando se apure el caldo agregamos el tomate y el caldo ya se ha vaporado la verdurita va cochando este paso es opcional si no tenéis vino ni coñac un poquito de verdor si queréis ya podéis agregar alcohol y si no pues no es muy sencillo esto le va a dar un sabor muy rico después pero tenéis cuidado que también no podéis repilar la ceja y ahora le agregamos el caldo y de la cantidad de caldo que habéis agregado la mitad de agua y dejamos que cueza ¡que cueza! para después triturar bien, si, sois muy observadores he cambiado la sartén por una cazuela pero es que si intento triturar en la sartén y lo he puesto todo, perdido y mientras que se sigue cociendo, vamos a triturarlo y una vez triturado, agregamos nuestras costillas una delicadeza para otro, ¿vale? tapadera, fuego lento, media hora, tres cuartos llegamos al último paso las patatas las patatas hay que cortarlas tipo cachero tipo cachero es para que suelten su almidón y quede mejor el griso ¿veis? cortáis y partís los agregamos al griso las vamos diez minutitos más y yo creo que ya está recuerdo que este guiso es para el día siguiente tal que lo hacéis hoy o lo fuméis mañana así la carne y las patatas cogen mucha más fuerza, mucho más flágeno mucho más sabor, vamos está más rico hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.